Hola que tal, muy buenas a todos, pues aquí sigo con el segundo capítulo de Super Mario World y he pensado hacer algo así como la semana de Super Mario y en este caso voy a subir 5 capítulos a los que espero que tengan buena acogida, pero los subiré si o si a no ser que tenga algún problema extraño y no pueda subirlos y los subiré y bueno, os voy a ir comentando lo que va pasando aquí a la vez que juego si veis la plantita esta, es un cactus doll, podemos llamarlo así que yendo así con Mario es bastante complicado o bastante complicado no, es algo chunguillo porque... porque se mueve lento pero no te sale encima y encima te sigue como veis el de la izquierda me está siguiendo y me sigue hasta que puede más, es decir hasta que se cae por el agujero ¿cómo se pasaría esto fácilmente? teniendo un Yoshi porque el Yoshi puede comer el cactus este sin problema alguno y nada, sin más problemas solventamos el problemilla este de los cactus ahora voy a bajar la pesa para coger la monedita de Yoshi le doy entonces las de arriba se quitan es decir se quitan los cuadrados estos duros y se ponen abajo las moneditas aquí me matan cuidado con los pinchos me lleva a la marea y además siendo así Mario pequeñito vamos arriba cogemos el siguiente ya tengo 16 vidas me ha dado toda vida más el pez tontaco este y ya está acabado el nivel así que ahora voy al castillo se llama Igis Castle es el primer castillo hay un castillo por zona y bueno este es el primero en el que tendremos que derrotar a un jefe que lo veremos más tarde peculiaridad de este mapa como veis hay unas rejillas y hay que ir golpeándolas para tirar a los cupazupas este es abajo hay que esperar que se den la vuelta y golpearlos así tal como lo hago yo porque así no puedes darles de frente porque te causarían daño así que vamos por aquí nos sale una Z también hay que ir por la por la reja esta porque si no no podemos cruzar como veis hay un charco de lava enorme hay que ir por la reja sí o sí voy eliminando las los cupazupas este porque si no luego vuelven y como son más rápidos que yo probablemente me cojan y me hagan perder la partida los cuadritos este cambio de de dirección o de lado en vez de ir por delante de la reja pues voy por detrás le doy un puñetazo normalmente y ya está ahora tengo que tener cuidado porque se me ha colado la verde esa no sé si la habéis visto y ahora se me ha unido otra aquí así que me tengo que dar la vuelta la otra ha girado así que no hay problema vamos por aquí llegamos aquí al checkpoint podemos llamarlo así y esta es la la zona un poco chunga de del castillo como veis que he hecho a nosotros como veis me ha tocado y he tenido que usar la la seta si lo hubiese perdido me hubiese quedado con me hubiese quedado pequeño perdón ahí lo tiro y ahí saltamos y nos hace una pequeña foto como si fuese una foto finish y ahora lo que hacemos es destruir el castillo aquí guardamos la partida y empezamos una zona nueva peculiaridad aquí hay un objeto nuevo que son la que se pueden sacar de estos bichitos que son las plumas para que no sirven las plumas pues para volar cogemos carrerilla saltamos y volamos para que no sirve el volar pues a veces hay hay bonus y pistas secretas por ahí por detrás y nos interesa volar ya sea nosotros solos o con un Yoshi con un Yoshi volamos mejor creo que en este mapa había un Yoshi y luego os enseñaré como se vuela con un Yoshi por si os lo preguntáis no se vuela de un... de manera distinta solo que nos permite estar un poco más en... en el aire pero aquí en este... en este tubo si no me... si no me equivoco hay un pequeño... bingo por llamarlo así hay que hacer... hay que acertar la... la orden de... de los círculos y si la acertamos nos dan una vida voy a ver... no he tenido suerte en esas dos aquí si ves... me han dado una vida aquí ya no aquí tampoco bueno he sacado una vida hay que tener también cuidado con estas fulecillas que como veis soltan unas esporas que le hacen daño pero bueno si tenemos una capa no... la damos así y si tenemos un Yoshi también nos las podemos comer sin problema alguno aquí el señor este... jugador de hockey no... nos hace aquí el apasco un poco mira cogemos el... ahora os lo voy a enseñar cogemos el Yoshi hacemos carrerilla y volamos opale como habéis visto tampoco el... la flor al Yoshi no le ha hecho daño alguno y nos la hemos comido sin... sin mayores problemas veis lo que os decía que... que está más tiempo en el aire y aquí ahora os enseñaré un... un bonus o una... una pista secreta si no sabías de ella ahora me tiro del Yoshi normalmente llegas bien ves que hay unos... unos sitios para cuadrados verdes pues se supone que hay otra... otra exclamación verde que cuando la... la... la activemos podemos... podemos usar esos cubos y no estarán vacíos como anteriormente hicimos con... con la exclamación amarilla ahora hemos abierto aquí un... un nivel especial que estaba oculto o no tan oculto que es un... en un mar y la peculiaridad que tiene esto es que los peces estos están dormidos pero cuando tú te acercas o pasas... pasas cerca eh... se despiertan y te persiguen estos no estos son tontacos y ahora aquí creo que es lo más divertido de... de esta fase que es coger el... el globo y volar eh... el problema del globo que tiene duración limitada y si te chocas con un enemigo eh... lo pierdes y te caerás al vacío aquí puedo frenar con la... con la pluma puedo frenar la caída sin... sin mayores complicaciones como veis aquí no hay nada y aquí he cogido una vida y una monedita de Yoshi ahora me caeré porque estoy sin... sin globo como veis me caigo pero me puedo frenar y caigo despacio para frenar la... la caída y no matarme y perder una vida aquí cojo otra monedita madre mía el pezontaco el pezontaco me ha dado vamos a ver que hay aquí una flor una florecilla a ver como hago ahora porque apenas tengo ángulo para dispararle a ver si le doy si estos bloques son los que habéis visto en el capítulo primero como os he dicho se pueden quitar y... y si los da suficientemente fuerte se rompen en trozos sin... y no tiene mayor repercusión aquí la he liado un poco porque me he dado cuenta que no tenía que usar la API tenía que usarla más adelante no me acordaba que ahí tenía que... que coger una llave como veis si os habéis dado cuenta se ha cerrado ahí donde... donde ahora están aquí los cuadraditos marrones y ahí donde está la interrogación había... había una llave para venir aquí a la... a la cerradura y el próximo capítulo lo... intentaré desbloquear lo que haya ahí detrás este pez está aquí asqueroso que apenas nos deja sitio pero bueno le... le disparamos aquí unas bolas de fuego y tan ricamente aquí está la... la línea de meta a ver si consigo... entrar un poco alto sí, 40 bueno pues creo que... lo voy a dejar por aquí y... espero que os haya gustado os espero... en el siguiente capítulo un saludo pues...